El lunes de la primera semana de Adviento El Evangelio según San Mateo capítulo 8 versículo del 5 al 11 En aquel tiempo al entrar Jesús en Cafarnaún se le acercó un oficial romano y le dijo Señor tengo en mi casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho Él le contestó voy a curarlo Pero el oficial le replicó Señor yo no soy digno de que entres en mi casa Con que digas una sola palabra mi criado quedará sano Porque también yo vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes Cuando le digo a uno ve, él va Al otro ven y viene A mi criado hace esto y lo hace Al oír aquellas palabras admiró Jesús y dijo a los que le seguían Yo les aseguro que ningún israelite haya de una fe tan grande Les aseguro que muchos vendrán de Oriente y Occidente Y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Los milagros de Jesús son signos de que ya está irrumpiendo el reino de Dios Por un lado queda en evidencia que el centurión no es judío Pero respeta la primacía de Israel, pueblo elegido En el marco de la historia de la salvación Pero por otro también se muestra que esta salvación se abre más allá de las fronteras de Israel La fe del oficial romano o centurión es modelo a seguir Ya que representa la respuesta adecuada a todo milagro Haciendo posible la aceptación de la buena noticia Por parte de todos, judíos y paganos El centurión acostumbrado a ser obedecido Ve en Jesús una autoridad absoluta capaz de sacar al hombre de la parálisis El centurión solo le pide que diga una palabra El hecho de no ir a la casa adquiere entonces todo su relieve La presencia física de Jesús no es necesaria Además el relato pone de manifiesto a la autoridad de Jesús, el Mesías Quien como Señor conduce a la comunidad Compuesta por miembros de diversas procedencias Lo que el profeta había anunciado lo cumple Jesús Él es la verdadera luz El vástago que esperaba el pueblo de Israel El Mesías que trae paz y serenidad La palabra eficaz y salvadora que Dios dirige en la humanidad El centurión era pagano Pero tenía buenas cualidades humanas Era honrado, humilde, humano Se preocupaba por la salud de su criado En el fondo ya tenía fe y Dios estaba actuando en él Su formación militar y disciplinar Aunque no era exactamente la mejor clave para interpretar el estilo de Jesús Se demostró que era un buen punto de partida para la salvación Cuando le dijo Señor yo no soy digno de que entres en mi casa Buena expresión de humildad y de confianza Jesús lo alaba por su actitud y su fe Encontró en él más fe que en muchos de Israel Jesús siempre aprovecha las disposiciones que encuentran las personas Aunque de momento sean defectuosas Desde ahí las ayudará a madurar Esta será la mejor luz con que adornemos el pesebre El mejor regalo que le podemos dar a los demás El de testimoniarle nuestra fe en la monipotente palabra de Jesús Sucederá también en esas palabras tal vez Respondan mejor a la salvación de Jesús que nosotros Ahora nosotros sus seguidores seremos los que trabajemos por llevar a cabo su misión Cuando seamos constructores del reino de Dios A la comunión podemos decir con la misma humildad Confianza del centurión Que no somos dignos de que Cristo Jesús venga a nuestra casa Y le pedimos que él mismo nos prepare para que su cuerpo y su sangre Sean en verdad alimento de vida eterna para nosotros Y una Navidad anticipada Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de Youtube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones